Saludos a todos y bienvenidos a mi podcast, Alejandro Gil Podcast, y bienvenidos a mi segmento de La Embarré. ¿De qué trata La Embarré? Vamos a entrevistar a personas exitosas, o que yo pienso que son exitosas, y vamos a conocer sus múltiples cagadas de camino al éxito. Antes de empezar la entrevista, quiero darle las gracias al Centro Unido de Detallistas. Si estás buscando oficinas, espacios para alquilar, centros para hacer conferencias, CUD Puerto Rico, búscalos en Instagram, síguelos, y quiero darle las gracias a Casita Guabate, el mejor chinchorro slash restaurante de todo Puerto Rico, con todas las medidas de precaución. Mera, eso está al día, Corillo. Vayan a Casita Guabate, búsquenlos en todas las redes sociales. Como sé que te va a encantar esta entrevista, dale la clasificación si estás escuchando esto por podcast de 5 estrellas. Comenta también, para que este podcast siga, sigue, y más gente lo escuche, y también si estás viéndolo por YouTube, suscríbete, dale like y comenta también en este video. La entrevista de hoy es una que va a estar bien dura, así que espero que la disfruten como también yo la disfruté. Con ustedes, esta súper entrevista. Y aquí tengo a mi invitado de hoy, aparte de ser mi jefe, es uno de los... ¿Crees que iba a decir el cagón mayor? No, que el cagón mayor. Uno puede ser el cagón mayor, no sé si caga. No me importa que me diga eso ya. Uno de los mejores comediantes de este país, productores, hace de todo, con ustedes la leyenda. Yo me voy a morirle, es que tú sabes algo que yo no sepa. No sé, no sé, ahí usan esto, ¿sabes cuando es guapa? Se muera un artista importante que hace como que un menjunje de los mejores comediantes. O sea, tenemos el freno rollo de la cafrería. Saludos, saludos, amigos, saludos. Soy Jake. Obviamente llevas años trabajando en la comedia y siendo productor. De todas las cosas que tú haces, entiendo yo, ¿tú te consideras comediante primero que todo? No, yo me considero actor primero que todo. ¿Tú eres actor? Actor que trabaja en comedia, porque lo mismo hago drama que hago comedia. Ok, pero ¿eres actor primero que productor o cantante o músico? Es que yo nunca las pongo uno, dos, tres, porque todas se complementan. Como actor, pues puedo ser músico, puedo ser productor, porque produzco las cosas que hago. O sea, todo se entrelaza, no los separo. ¿Qué tú estudiaste? Desempleo 15, literatura. ¿Estudiaste literatura? Me imagínate. Y tú querías que... Con un minor en música. Ya con eso en el resumen, ya la gente dice, tú estás destilado al fracaso. Ay, si mi hijo me viene en algún momento a decir que quiere estudiar literatura con un minor en música. Ay, qué jodida. Y nos manda para el carajo. Mira, vete a trabajar, no estudies nada. Ay, Dios mío. Entonces, estudiaste literatura y con un minor en música. ¿Cuándo haces el cambio, verdad? O cómo entras a la actuación o cómo empiezas a decir que el mundo del entretenimiento va a ser tu trabajo por el resto de tu vida? Bueno, en realidad todo ha sido accidentado. La primera vez que yo hice una obra de teatro, yo fui a acompañar a un amigo mío que estaba a unas audiciones y me dijeron, mira, es que nos falta alguien aquí, tú puedes leer este, lo que llega la persona. Yo, ah, pues chévere. Y lo leí. Ok. Y tú puedes leer, entonces le dice al amigo mío, está bien, pues gracias. Entonces yo me levanté para irme y me dice, no, 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 no te vayas, espérate. Quédate aquí un momentito. Y yo, ajá, para. No, léete, léete, léete este papel. Pero este fue el que leyó el pana mío, ahora. Ay, le quitaste el guiso. No, 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 pero léelo tú. Bueno, está bien, lo leí. Y que si tienes el papel. Lo clavó. No me habló más. Perdiste el pana. Sí. Y me dieron la parte a ti. Y me dieron la parte a ti. Ahí yo empecé. Yo odiaba la actuación. Yo odiaba el teatro. Ok. El departamento de teatro. Y yo decía, esa gente es tan plástica. Esa gente es tan come mierda. Esa gente yo no lo soporto. Y terminé trabajando en teatro por un zafacón de años. Era tu trabajo. O sea, te pagaban. ¿Era ahí o era por el amor al arte? No, 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 no. Uno empieza por el amor al arte. El progono. Después, ahí más o menos empiezo también. También en la música. Ahí es cuando empiezo en el movimiento de Nueva Trova. Y más o menos, pues, me iba moviendo con la música y teatro. Y de momento, pues, surge el grupo de teatro Anamú. Ok. Que es la hierba que el cabrón no mastica. Donde ahí estaba, pues, Rosa Luisa Márquez, Jorge Rodríguez. Hoy día está en el vocero. Rosa Luisa en la universidad. Ok. Este, Vicente Castro. Este, yo. Y otros actores que, bajo la dirección de Pablo Cabrera, hicimos este grupo de teatro en la calle. Y ahí, pues, empezamos a hacer diferentes obras y eso. Y ahí fue la primera vez que bregué con una empresa. Ok. Que fue que alquilamos un local para hacer un teatro. Ok. En el Eduardo Conde, en Santurce. Ok. Hicieron un teatro. ¿Cuántas personas cabían? Era como un café de teatro. Cabían como 50 personas. Ok. 50 era un lleno total. Sí. No podíamos quitar el golpe de pecho. Casi siempre las funciones, lo que iban eran cuatro o cinco personas. Era los hippies que estaban haciendo una obra ahí abajo. Pero, ¿para qué para? ¿Y cómo pagaban las cosas si lo que iba poca gente? Pues, era bien difícil, bien difícil. Claro, el teatro cerró. Porque no teníamos cómo. Y yo creo que eso fue mi primer... Digo, en la administración, tú sabes. Pero, ¿tú entraste? ¿Tú eras del grupo? ¿Tú eras el administrador del teatro? ¿O eran todos como un conjunto? No, todos. Todos como un conjunto. Hacíamos todo. Por ejemplo, los focos de luces. Chacho, esas luces LED. ¿Qué te entiendes? Oh, claro. Eran las latas de yaucono con luces de 150 adentro. Y le ponías papel aluminio al GD2. Ay, Dios mío. Y esos eran los focos. ¡Guau! Y las gelatinas que botaban en la universidad o en el tapia, pues las cogíamos para ponerle la gelatina que estaban ya todas doblas, pero las usábamos así para... Lo que botaban del teatro, lo cogían ustedes y lo reciclaban acá. Lo reciclábamos, exacto. Pero ya, después de eso, nos quedamos en la calle. Exacto. ¿Y en qué momento ya entras a administrar un teatro, estás en un grupo? Ya ahí ya tú decidiste en que esto es lo que tú ibas a hacer por el resto de tu vida. No administrador, no. No, 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 trabajar como actor, como músico y también como locutor, porque para esa época también yo trabajaba en radio. Exacto. En una emisora aquí que se llamaba WBMJ, que fue la primera emisora de rock que había en Puerto Rico. Y trabajé muchos años aquí. Y la ironía es que trabajé tantos años en inglés, porque eran emisoras americanas, que nunca me... no me querían dar trabajo en emisoras en español. En español, porque no conocían quizás... Fue a los... Ufff... Como a los 15 años, algo después, que hice un programa de radio con Silverio, que se llamaba Rompiendo el Día, que de ahí fue que conocimos a este señor que se llama Don Eleuterio. Oh, que hay que surger Don Eleuterio. Exacto. Pero, ok, entras con Silverio a trabajar. Estás haciendo obras de teatro. De hecho, nos votaron. ¿Los votaron ustedes? Sí, porque era un programa de 6 a 10 de la mañana. Los primeros días llegábamos a las 5 y media para leer las noticias. La segunda semana llegábamos justo a las 6. La tercera semana dejábamos la primera media hora grabada. Empezaste a pichar para que... Cuando ya grabamos la primera hora, hora y cuarto, la dejábamos grabada. Ahí nos votaron como... Pero cuando estás con Silverio, ya tú eras alguien conocido en el país, en ese momento. Sí, underground. En el underground. En el teatro. Sí. Y hacías comedia en ese momento también. Todavía no estoy en... Después de eso fue que entré a televisión. Pero acuérdate que en este país, si tú no trabajas en televisión, pues nadie dice quién tú eres. Exacto. No, esa es la pregunta que te iba a hacer porque ahora existen las redes. Y hay concursos como los que yo entré, que tú hiciste, los Objetivos Remix. Las redes, la gente conoce a los artistas ahora por las redes. Pero en ese tiempo, ¿cómo tú joseabas para que te conocieran y la gente en radio o televisión se dieran cuenta de ti? ¿Cómo era el joselling? ¿La televisión había audiciones también? No, no, no. Todo era por pala. Yo entré a televisión porque primero yo entré en novelas. Ah, tú hacías novelas de drama full. Y yo era el malo de las novelas. ¡Wow! Yo violé seis veces en una novela a Johanna Rosalí. Y pregúntale, se lo puedes preguntar. Pues cada vez que la trama, como bajaba los ratings, llévala a Solche para que le brinque encima. Y yo me pregunté, ¿verdad? Pregúntale a Johanna la próxima vez que la vea. Seis veces le caí encima. Ay, violé a esta Johanna. Pero entonces, Jacobo, le habían hablado de este muchacho que es por ahí, un New Yorker. Entonces todo el mundo me conocía como New Yorker porque como yo hacía radio en inglés. Sí. Pero entonces empecé a hacer la tiendita de la esquina con Jacobo. Estaba también Raulito Carbonell. Estaba Cuchoviera, que en paz descanse. Y otros actores que hacíamos ese paso de comedia al mediodía. Y ahí pasé a, eventualmente, al Canal 7 con los Rayos Gama. Que yo lo que hice fue hacerle unas vacaciones a Silverio. Ok. Tú no eras parte de los Rayos Gama. Yo no eras parte de los Gama. Los Gama eran Jacobo, Horacio y Silverio. Entonces le hice las vacaciones a Silverio. Y cuando volví, pues todo el mundo, mira, Sonche. Entonces Silverio, bueno, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo fijo. Y entonces ahí fue que entramos en televisión. Entonces estuve en una época con los Rayos Gama, muchos años. Y salgo de los Rayos Gama porque yo quería hacer algo diferente. Y ahí fue que me fui a hacer Sunshine Café. Cuando tú entras a hacer Sunshine Café, ¿entras como productor o como actor? No, 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 como actor, comediante. ¿Te contrata a quién? Pues a principio yo le llevé la propuesta a Paquito Cordero. Ok. Y Paquito me dijo, mi hijo, eso no va a funcionar. Tienes que hacer lo que hace Juanma y lo que hace Biscocho. Si no, no funciona. Tienes que evitarlo para ello. Entonces un día me encontré con este productor que estaba un poquito borracho. ¿Quién? Luisito Vigoró. Luisito Vigoró. Y me dijo, vamos a hacer la mierda esa, olvídate, vamos a hacerla. Luisito ya estaba ahí en ese momento. Y Luisito fue, sí, porque Luisito estaba produciendo mucho. Él hacía parejo doble y triple, hacía todos los programas de juego de WAPA. Él estaba en WAPA full. Entonces le habían hablado de mí. Cogimos e hicimos Sunshine Café. Básicamente tú entraste, word of mouth. ¿Le hablaron de ti? Porque yo trabajaba mucho también en Café Teatro. Ok. Y decían, este chamaco es bueno, le está metiendo. Todo el mundo, mira, tienen que ir a ver a Sunshine en esto. O escucharlo con la banda que él tenía, que era moliendo vidrio con el pecho. Exacto. Entonces, ahí todo el mundo iba a los Café Teatro y me veían. Yo hacía obritas, sketches, stand-up, de los primeros stand-ups. Ok. Yo los hice allí con Pantoja. Y de momento, pues me fueron pescando. Pescando. Por Radio Bemba. ¿Y en qué momento tú haces la transición de ser actor a productor? Eventualmente en Sunshine Café. Ya Luisito como que se quita y Gilda entra. Ok. Que entonces Gilda empieza a producir el programa. Digo, bajo la producción ejecutiva de Luisito. Ok. Pero entonces ya yo tenía más control en el programa. Y de Sunshine Café para adelante, pues ya me dediqué a la producción. Ok. Es que es bien, para mí ser productor en este país, en televisión como tal, es bien. ¿Tú crees que está muriendo ese? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Porque no es fácil tú decir, yo estoy ahora empezando, quiero ser productor. Creo que es algo que está muriendo. Pero ahora es más fácil tú presentar un proyecto que lo vieron en YouTube. Exacto. Antes que tú simplemente ibas y le presentaba, como yo le presenté Sunshine Café a Paquito, y me dijo, eso no va a funcionar, eso es una porquería. O sea, tú tienes un proof of concept. O sea, tú tienes un concepto, lo ven en YouTube, esto funciona, vamos a meterlo entonces en televisión. Vamos a ver cuántos followers tienen, cuántos likes tienen. Ah, mira. Exacto. Vamos a verlo. Pero ahora mismo, tú crees, bueno, no creo, esto es lo que está pasando, entiendo yo, ya los canales están entrando y están tomando ese rol de ser productor del programa. Porque, por ejemplo, tú eres productor de tu programa, pero ahora como que... Yo soy una endangered species. Exacto. Porque los canales están produciendo su propio contenido. Algo que no están haciendo los canales en Estados Unidos. No. No. No, en Estados Unidos compran las producciones. Ok, y tú compras, puedes hacerlo hasta en la Tau, lo que sea, con tu desto. Los podcasts, los Spotify, los Pandora de la vida, eso está afectando radio también. Eventualmente la radio se va a ir talk radio completa, que es lo único que tú no puedes duplicar el talk radio, porque la música, cualquiera la levanta. Exacto. Y lo mismo va a pasar en televisión. O sea, que fíjate que los canales se están yendo todos. Y esto se cubrió hace como cinco años en NAV, que los canales se van a ir hacia el streaming, eventualmente. Exacto. ¿Tú crees que la televisión va a morir? Servicio público, quizás de eventos deportivos, que son inmediatos. O sea, no es como hacer un programa, un evento deportivo, una pelea de boxeo, una carrera de caballo, whatever. Pero, eventualmente, como la conocemos la televisión y las noticias, eso sí, la noticia se queda. Pero va a desaparecer o va a bajar. Porque la gente se está yendo completo, mira, es a esto, al celular. Por ejemplo, un canal como Guapa, como Telemundo, es que he tenido esta conversación con varias personas, que no sé si es que va a morir la televisión, pero se va a convertir en otra cosa. Quizás Guapa, quizás la gente no lo va a empezar a ver por el televisor, la pantalla grande, por una señal entrando por whatever, por Liberty o por donde sea que entre, pero quizás lo van a consumir por internet, el mismo contenido. ¿O no cree? Por ahora no, porque Guapa tiene Guapa América y eso es por cable. Exacto. Pero, eventualmente, los cables también van a desaparecer porque ahora mismo, tú quieres HBO, tú no tienes que tener cable para tener HBO. Tú vas a la aplicación de HBO. Tú vas a la aplicación de HBO, paga los 14.95 y ya tienes HBO. Exacto. ¿Entiendes? O sea, que ya la gente va a poder ir a buscar sus canales en específico. Exacto. Como lo es Guapa en Estados Unidos a través de Guapa América. Sí, definitivo. Que mientras nosotros tengamos ese contenido, eso es lo que nos mantiene vivos, Alejandro, por si tú no lo sabías. Guapa América. Guapa América. Guapa América económicamente es lo que están viviendo. El contenido que hay en Guapa América. En Guapa América no quieren ver Chicago Fire en español. Ajá. Exacto. Porque ellos lo tienen que hallar inglés y lo tienen que en vivo. Y lo tienen que... Y fresquecito, nuevo. No, no, es nuevo, nuevo. Nueva temporada. Y tú lo ves y ya la gente ha muerto en las otras temporadas. ¿Cuál es que está? Este, Mel Ferrell creo que está todavía saliendo aquí en un... En CIS creo que es. En CIS. Y él murió hace como tres años. Pero... O sea, la televisión va a evolucionar. Es verdad para que la gente entienda que no tienen Guapa América. Guapa América ahora mismo es el canal... O sea, nosotros tenemos Guapa aquí en Puerto Rico. Guapa América es como que una hermana de Guapa Televisión aquí en Puerto Rico que la gente paga por suscripción. ¿Sabes? Guapa América en Estados Unidos es como HBO, por ejemplo. ¿Verdad? Tú tienes que pagar... Qué sacrile. Pero tienes que pagar una mensualidad. Hay que pagar un... Un fee mensual para tener ese programa. Y esa suscripción nos está ayudando a nosotros a crear productos puertorriqueños dentro de este canal. Sí, porque si no hay contenido de aquí, Guapa América no lo van a comprar. De hecho, para que sepan, Guapa América tiene programas de otros canales, ¿verdad? De WIPR. Tenía muchas cosas de WIPR. O sea, cogen programas de otros canales puertorriqueños y los transmiten a través de Guapa América porque los derechos se los comparten. No sé exactamente qué lo hacen. O sea, Sunshine, el programa este se llama La Embarre. Vamos a conocer las múltiples cagadas de Camino al Éxito. Pero antes de entrar a esa pregunta, ¿verdad? Me gustaría que me expliques, ¿verdad? ¿Qué negocios has entrado? Es más, o puedes, dentro de lo que me vas a explicar, meter la embarrada. Pero aparte de la televisión, la radio, sé que tienes lo de Manteca Recording, que ahorita podemos tocar ese tema. ¿Dónde has metido tu negocio que no sea del entretenimiento? ¿Dónde has metido tu negocio que también se pudo haber jodido la cosa? Bueno, para empezar, Luisito y yo hicimos una locura cuando estaba Sunshine Café en Zupic que alquilamos un teatro que se iba a llamar Sunshine Café, un café-teatro. Ok. Y lo hicimos. Eso suena cool, la idea. Sí, no, no, no. Y entonces, por ejemplo, hacíamos shows a las 5 de la tarde. ¿A las 5? En vez de un happy hour, hacíamos un show a las 5. ¿En la semana? En la semana. Ok, y en vez de ir a una barra. Y entonces, en vez de tú irte a una barra a beber solo o con otra gente, pues tú ibas aquí a beber y veías un show. De principio suena como una idea bien cabrona. No, y funcionó porque, por ejemplo, cogía a todas las oficinas que estaban en el área y decían, mira, vamos a ver qué se va a inventar esta gente hoy para allá, a las 5. Ok. Y había de todo. ¿Y dónde era en San Dulce? No, espera, deja que te diga, deja que te diga, ese es el punchline. Ok. Entonces, hicimos ese café-teatro, lo habilitamos con todo el sonido, todo. Todo, bueno, quedó de show. Ok. Y toda la gente seguía yendo y eso. Pero entonces, los costos se pusieron bien, bien difícil. Yo salgo de Sunshine Café. O sea, que ya no tenía. Se acaba Sunshine Café. Sí, se acaba Sunshine Café. Que ya no tenía ese branding, esa publicidad. Ajá. El sitio baja un poquito y ahí fue que decidimos venderlo. Venderlo. Y hoy día es el Chori Castro. Oh, el Chori Castro. Y está idéntico como nosotros lo hicimos, como lo dejamos. No le han hecho absolutamente nada. Quizás hubo una pinturita aquí y allá, pero la última vez que yo hice una temporada allá en Teatro Breve, de momento yo miro así, que me siento en el camerino, y yo digo, no me jodas, este era mi gavetero. No. Todavía está ahí. Mira mi firma ahí, mi firma ahí. Porque el fucking gavetero que yo he usado en casa, yo lo llevé para el teatro para guardar este vestuario, y todavía está aquí. Entonces, ahí perdimos unos cuantos chavitos ahí. Exacto, porque tú invertiste, no era simplemente tu imagen, tú estabas invirtiendo. Sí, porque acuérdate, esto era alquilado, era comprado. Exacto. Por lo tanto, lo que tú invertiste ahí se va con el próximo que viene. Se queda. Exacto, se queda. Que eso es lo malo algunas veces de meter dinero en sitios alquilados. Exactamente. Si te se va mal, y son cosas estáticas que no te puedes llevar, pues te cagaste. Exacto, porque eran mejoras a la planta. Exactamente. Al lado de ese teatro, del Choricastro, hay un teatro, me dijeron. El Radio City, que es mucho más grande. Es bien grande. Es un teatro que nosotros cada vez que íbamos al teatro Choricastro nos asomamos, como que hay una ventanita, lo que sea, y se ve un mundo. Pero ese teatro no lo hay. Ahí yo hice Manos la Mancha con José Ferrer. Guau. Porque se hacían musicales. Y eso, ¿por qué murió? Ese teatro también. Se desconchufló todo, y nadie le quiso meter mano, y está allí todavía. Ahí está, es un teatro que está... Eran como 1500, 1800 butacas. Guau. Guau. Era enorme, era un cine. Era un cine antes. Era un cine que lo convirtieron en teatro. Y después lo convirtieron. Guau. Oye, esa idea me voló la cabeza de lo de las 5 de la tarde. Está muy buena la idea. Yo no sé si ahora funcionaría, pero... Funciona, porque la gente sale... La gente siempre busca un happy hour. Exacto. Y tú anuncias el happy hour, por ejemplo, de X cerveza. Pero tiene que ser bien accesible el teatro. Ah, no, el punto tiene que ser donde haya muchas oficinas. Donde haya oficinas. Entonces, por ejemplo, a Torrey, aquí al lado del Centro Unido de Detallistas. Exacto. A lo mejor ellos tienen un espacio ahí abajo. Exacto. Que te puedan alquilar. Alquilar o prestar. Exacto, o prestar. Y entonces tú anuncias un happy hour con flyers. Nosotros mandábamos flyers a todos. Ahora es más fácil. Ahora es cuestión de... Por email. Sí, si no, las redes tú pones, le das el ping... Ya, yo me iba por la tarde a repartir papeles. O tú repartías flyers, tú estando en televisión. Para que ustedes vean. O sea, el solche le veía repartiendo flyers. Mira, perdona. Ese fue uno del primer negocio así que fuerte que la... Que perdiste. La embarré, pero lo disfruté. Exacto. Lo disfruté. Casi siempre, ¿verdad? Si te gusta lo que estás haciendo, hay embarras que vienen, que van a llegar como quieras. Hay negocios que son algunas veces malos, que uno hace, pero a uno le apasiona el proceso. Pero mira, ¿a ti qué te gusta el casino? Ajá. Sí, me gusta. Me gusta la ruleta. Por eso, ok. Ajá. Cuando tú estás ganando mucho, ¿qué tú haces? Bueno, pues yo, yo personalmente, yo saco un poquito para acá, para irme even, y empiezo a invertir lo otro, lo que estoy ganando. Básicamente, exacto, saca, fíjate, en vez de decir, saco y nada más dejo un poquito, es al revés. Tú saca lo que invertiste y botas lo que te ganaste. Para ver si doy el palo. Ve, a ver si doy el palo. En los negocios es así. Cuando tú empiezas un negocio que empieza a pegar, tú dices, ah, no, 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 pues espérate, vamos a hacerle un upgrade. Vamos ahora a hacer esto. Y ahí es donde te escocotas. Cuando un restaurante es chiquito, tiene esa magia, y todo el mundo va a hacer restaurante, porque no, 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 muchachos. Yo he tenido varios amigos que han tenido restaurantes que son chiquitos, hasta que lo agrandan. Lo agrandan por alguna razón, y no me explico qué, la gente deja de ir. Sí, porque le cambian el flow. Pero es el mismo chef, pero tienen más espacio. Sí. Pero es que yo no te pregunté. No estoy hablando contigo. Pero es que no estoy hablando contigo. Estoy hablando con Alejandro. Acaba de sonar el Siri. El Siri de Solchen acaba de meterse en la conversación. She's so opinionated. Solchen, hablando de negocios que le embarraste. Yo no sé si tú le embarraste en esto, pero lo tengo en mente. Algo que yo estaba en ese proceso de ese negocio que no lo terminaste. O sea, no lo estás haciendo ahora. Las Sun Ties. ¿Te acuerdas de las Sun Ties? De acuerdo de las Sun Ties. Es que Solchen hizo una línea de corbata. Yo juraba que con eso, con la fiebre que había de ropa retro, las Sun Ties, que eran las corbatitas finitas, la gente iba a pegar. Y entonces, de diferentes colores. Y estaban súper cool. En, 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 ¿cómo es? Silk, este, seda. Ajá, la seda. Señores, las tengo todavía allí. Y yo las usé, yo las usé. Tú las usas en Boris. Ahora con Boris las uso para el personaje. No, pero en ese momento que las estabas promocionando, yo las usaba para todos los front y todas las cosas, las usábamos. Yo me acuerdo, Solchen, que fuimos una vez a modelar, íbamos a modelar las Sun Ties, las corbatas. Entonces, Solchen nos pone a todos nosotros, que éramos los actores del programa. Ok, pues tú vas a hacer, tú vas a hacer un cuento después de ese. Ok, pues te vas a decir, ok. Referente a ese día. A ese día. Entonces nos dicen, mira, que en el centro de convenciones había algo bien grande, de, de, de moda. Y nos, nos pusieron a, a modelar las, las corbatas. Y hemos ido todos vestidos, engabanados, con las corbatas. Las nenas habían puesto las corbatas con unas minifarlas. Que le quedaban brutal. Una cosa bien heavy, ¿sabes? Fuimos todos bien. Y hemos llegado al centro de convenciones a las ocho y media de la noche, un jueves o un viernes. No había, estaba cerrado. ¿Sabes? Cerrado. Llegamos al espacio del centro de convenciones y no había, no había actividad. No había nada. Y hemos todo, bueno, modelamos para nuestros carros otra vez y nos fuimos. Solchen nos invitó a comer a todos. Éramos como 15, 16. Y Solchen nos llevó a comer a todos porque no teníamos un carajo que hacer. Qué, qué mal, qué mal, qué mal día, carajo. Pues, ¿a ti nunca te ha pasado que alguien se te vende como que, no, 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 Alejandro, ese proyecto tuyo, yo lo quiero. Ajá. Yo lo quiero, Alejandro. No se lo deja más nadie, ¿eh? Ajá. ¿Ok? Y tú, sí, 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 sí. Sí, dale, dale. Y te ilusionas y qué sé yo esto. Y cuando llega al Centro de Convenciones, no hay nada. Y yo lo llamo y le digo, mira, cabrón, aquí no hay nadie. No, es que en realidad yo no soy el que brega eso. ¿Qué? Yo, ¿cómo que tú no eres el que brega eso? ¿Y te dijo que llegara? Sí. Y no, yo se lo propuse al jefe, pero él no me dijo nada. Ay, pero ¿por qué no me llamaste para cancelar a la gente? Ah, mala mía. El mala mía ese a mí me revienta. Pues todo fue que la persona que me vendió ese sueño. Y te dijo la fecha que no era, porque el evento había pasado ya. No, 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 que no se dio. Ah, no se dio ese evento. No se dio, no se dio. En realidad no tenía nada que ver. En el Food Chain era el último. Y él te vendió un cuento. Me vendió un cuento de que él era el que decidía esas cosas. Yo quiero esas corbatas, me decía. Yo las necesito, pero mira. Y yo diciendo a la Gilda, Gilda, hay que hacer más. Tiene 100.000 corbatas en la casa. Hay que mandar a hacer más. Por la noche, Gilda, cancélalo. Ay, pero ya yo se lo dije a Julie. No, 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 cancela. Está más. Las corbatas de seda. No, no, no. No, ha habido mucha embarrada. Sin embargo, un negocio que yo me he rehusado a embarrarla es Manteca Recording. En Manteca. El estudio de grabación, que ya llevamos 20, como 25 años. ¿Por qué decides hacer un estudio de grabación? O sea, yo entiendo que es por negocio, por... No, pero es que originalmente yo empecé el estudio solo en un cuarto. Ok. ¿Y qué hacías ahí? Entonces, yo hacía muchas locuciones. Para ti. Canciones. Yo practicaba canciones y grababa. Bueno, la cuestión es que me llaman un día para hacer un voiceover. Yo trabajando en una emisora de radio, me llaman y de un momento me dicen, sí, pero eso te lo pagamos aparte. ¿Cómo que? Y me dijeron, me lo pagan aparte. O sea, no como parte del turno. No, 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 aparte porque es para otras emisoras. Y yo, ah, pues perfecto, perfecto. Y cuando yo recibí ese primer cheque, yo dije, espérate, esta es mi vida. Ok. Ser locutor freelance. Y de ahí, pues yo grababa, me llamaban y eso, y grababa cositas en casa. Yo vivía en un apartamento y un cuarto lo cogí para grabar. Tenía una tazca en cuatro canales y una de dos. Y yo ahí mezclaba y hacía mis cositas. O sea, la cuestión es que se me empieza a meter clientes en casa. Clientes, para que la gente entienda. Viene gente de una marca, de agencia de publicidad, lo que sea, y quieren que tú le grabes. Y que tú le grabes, pero yo quiero estar. Y yo, ok, chévere. Para supervisarte, que salga lo que quieras. Y entonces veían así lo artesanal que yo oregaba y para eso era como un bufete. Y entonces fui, tú sabes, como que creciendo poco a poco hasta que surge Malteca y Gordon. Tuve muchos años grabando con muchas agencias de publicidad y eso. El problema vino cuando las agencias de publicidad empezaron a montar estudios de grabación. Sí. Donde, o sea, no digo todas, pero muchas de las agencias creían que al comprar un ProTool, pues ya, tú tenías un estudio de grabación. Exacto, pero... Pero no necesariamente. Esa es muy clara, hay que hacerle todo. Tú empezar una grabación. ¡Hagan silencio, por favor! Entonces, a gritos limpios para que todo el mundo de la agencia se callara y cuestiones así. Y pues, pero nosotros hemos aguantado y aguantado y aguantado. Después, de María para acá, ha sido desatorno. Desatorno, pero, sin embargo, nos mantenemos haciendo muchos documentales. Nos casamos con un estudio en Los Ángeles, en Burbank, que le hacían la postproducción de audio a las series que venían aquí a filmar. Entonces, cuando había que doblar algo, pues lo hacíamos a través de Source Connect, que es una aplicación donde se puede unir manteca con el de Los Ángeles. Y ya tú tenías los actores aquí, entonces los aprovechas, ¿verdad? Entonces, los actores venían en short, llenos de arena y todo. No me importa, yo paso el vacuum mañana. Entra y venga. Y venían a grabar. Y entonces, eso pues... Y claro, hubo unas cuantas series hasta que llegó el COVID. Y se trancó todo nuevamente. Exactamente. Es un profitable, o sea, ¿tiene ingresos buenos ese tipo de negocio de recording en ese momento? En una época, sí. Sí. Pero ahora mismo sobrevivimos. Somos tres ya. Quedamos tres. Sí, sí. No, Los Chuitos y yo. Exacto, ¿no? Y los que no han ido a Manteca Recording, que no va a parar, nadie ha ido aquí. O sea, que es un estudio bastante... O sea, tiene dos estudios, ¿verdad? Bastante grandes. No, es profesional full con micrófono acústica. Bandas graban ahí o grupos musicales. Sí, pero nos concentramos más en postproducción. En postproducción. Por ejemplo, le hemos hecho todas las postproducciones a Jacobo, las películas de Jacobo, las de Vicente Castro, las hacíamos ahí. Y otras producciones más se han hecho ahí. Sunshine, ¿en qué negocio no te meterías? Pero espérate, la he embarrado también en producción. Ah, ¿en producción? Sí. Ah, pues espérate, 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 espérate. ¿En qué producción? ¿En teatro? No, en televisión. ¿En televisión? Sí. O bueno, tú... Ah, bueno, la embarrada. La embarrada. Y tú tuviste en una de ellas. Sí, la embarrada. Este, pero antes de esa, este, yo en una, pues le digo al canal, yo le digo a Joe Ramos, y dicen, mira, ¿por qué no hacemos otro programa de comedia? Ok. Aparte de Club Sunshine. Para, ¿verdad? Como para redondear la semana. Ah, pues chévere. ¿Y cómo le vas a llamar? Burundanga. Ay, Dios mío, qué dolor. Ay, Burundanga. Buru, Buru, Burundanga. Buru, Burundanga. Que, yo le digo, y lo va a dirigir Efraín López Neri. Efraín era el director. Ajá. Este. Es que era un programa como le chiste. Yo quiero que ellos mismos lo escriban. Ajá. Me acuerdo de Burundanga. O sea, en la comedia, decir que, o sea, Burundanga era como que de los peores programas de comedia. Era, 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 tú poner eso en tu resumen, era como poner, tú un 45 en la boca. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que yo trabajé con Yamari por la mañana y Yamari la torre estaba. Y la odiamos. Es Burundanga. Yo estuve ahí un rato, pero después me tuve que ir. Después tuve otra, otro, otro escocote. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? El de las oficinas, este. ¿El de nosotros? Sí. Ay, Dios mío. Ah, Comedia Inc. Comedia Inc. Pero fue porque salimos de Risas en Combo, lo sacamos, ¿verdad? Porque Risas en Combo estaba, no estaba funcionando Risas en Combo. No, Comedia Inc. vino después de, era para, para coger el, el, hacer una temporada en medio de Sunshine Remix. Para no hacer Sunshine Remix todo el año, pues hacíamos seis meses Sunshine Remix y seis meses Comedia Inc. Pero hacíamos seis meses Sunshine Remix y hacíamos seis meses Risas en Combo. ¿Sí? Antes era Risas en Combo. Sí, Risas en Combo. Que ahí fue que nosotros pues como que, que ahí empezamos a sacar personajes, lo que sea. Exacto. Que Albert era el director. Sí. Eso se dio en escocotada. Comedia Inc. Odio Ma Inc. Mira, es que, escuchen, mira, esta era la reunión. Era el mismo día, era el mismo día del programa y no había libreto. Mira, nosotros, mira, mira la mentalidad de nosotros en ese momento, nos sentamos. Dímela, por favor. No, no, pero es que. Déjame enterarme ahora. No, pero es que estaba, estaba la gente de producción también estaba. Tú no tuviste mucha participación en ese programa. En el primero. De Comedia Inc. Exacto. Sí, porque en Comedia Inc. Yo hice el primero. Era Albert el director, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que habíamos pensado era, ok, ok, vamos a hacer un programa de las agencias de publicidad y gente, para que las agencias de publicidad lo vean y se identifiquen con el programa y entonces van a faltar más definitivamente. Ese era el racional. Qué escocote, Nasti, nos dimos ahí. Guau, qué bueno que salimos de eso. Pero Nasti, Nasti, Nasti. Y yo, yo, Ramos me dice, quita, quita, quita eso, vuelve, vuelve, sigue la mierda tuya, sí, 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 sí. Pero yo no sé, ¿por qué tú crees que ahora en estos momentos, Sunshine, porque Comedia Inc. de lo que trataba y era algo un poco diferente. Alejandro, ¿tú sabes cuál es la clave de todo esto? ¿Qué? Que en Puerto Rico no hay libretista. Definitivo. Yo entiendo que eso es un problema bien grande. Nadie se quiere meter. Yo estoy detrás de Franci para que me hiciera un libreto y pasaron dos meses y Franci, es que estoy bregando en eso todavía. Sí. Y yo le digo, pero es que hay un programa semanal, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Y entonces, de oficio así, no hay libretista. No se dedica, la cosa es que tampoco hay mucho, volvemos, el que se dedica a ser libretista solamente, económicamente, ¿cómo? Porque con un programa semanal que tú hagas, está medio cabrón también. Yo lo sé, yo lo sé. Es una profesión que no existe en el país. Sí, pero yo creo que es la más importante. Definitivo. Cuando tú tienes un talk show que tiene 10 libretistas, como Jimmy Fallon. O sea, para un talk show. Sí, sí, tiene 10. No estoy hablando de sketch comedy, tú sabes. Ahí tú dices, espérate, esto está bien pensado. Seguro. Y en SNL también, en Saturday Night Live, ellos escriben, son 10 o 12 o whatever cuántos son. Es más, y hacen los programas, lo hacen por la mañana el programa con público. Por la tarde. Por la tarde con público. Con público. Y eliminan media hora. Y después lo hacen por la noche nuevamente con lo mejor. Con esa media hora que se eliminó. Con lo mejor que quedó. Exacto, que quedó. El Bembe. Pero, y es bien triste, pero no hay libretistas. Realmente nosotros en el programa, tú has tratado de buscar libretistas, nosotros también. Yo no soy libretista, ¿sabes? Se me rajan, se me rajan. Sí, yo traté de escribir varios libretos, nada más me aprobaron uno de cinco que escribí porque yo soy un poco sucio. No, bastante. Bastante. Y Soche me dijo, ¿sabes qué? Mejor no escriba nada. Quédate frente a la cámara. Pero sí, siempre los escocotes vienen, las embarras vienen. Y uno la usa como enseñanza. Exacto. De no tirarte por ahí más. De no hacerlo, pero es que uno no sabe que se ve escocotar cuando uno empieza, coño. Si no, no empezaría la idea. Hay ideas que funcionan. Hablando de eso, de Comedia Inc. El programa era como un Situation Comedy. Comedy, sí. ¿Por qué tú crees que para mí son geniales? Por ejemplo, un Friends en Estados Unidos, un Frasier, whatever. ¿Por qué no estamos haciendo Situation Comedy en este país? Porque no se está escribiendo. Porque no se está escribiendo la misma año, doña. Nadie lo está escribiendo. El último sitcom que aquí se hizo fue El Condominio. Por eso y porque tú... Exacto, pero ¿tú crees que funciona más ahora mismo un condominio o un formato como el del Remix o el de Raymond o lo que sea? Bueno, lo que pasa es que con el Attention Span que hay muchas personas, el Sketch Comedy funciona mejor. Porque es más rápido. Porque es más rápido. Ok. Pero sin embargo, un buen Situation Comedy yo creo que funcionaría. Y hace tiempo que no se hace. O sea, debería hacerse ya. Trataron de hacer uno en Guapa, que era el de los... Dios mío. No quiero recordar. Xochis Life, el de Molusco y los muchachos, los dominicanos. Ahí tú tienes una embarrada. Aquí yo no estuve en el programa. Sí, pero ahí tú tienes una embarradita. Ahí tú tienes una embarradita. Es Jimmy Alteaga. Ahí es una embarradita. Ah, bueno. Yo estuve, yo estuve... Y yo, sí, está bien. No tenemos que hablar de ese tema. Por eso. Xochis, ¿en qué negocio no te meterías? Es que o te han ofrecido negocios, también puede ser así, que tú has dicho, ¿sabes qué? Mejor ni me voy a meter ahí. Ok. It's not gonna work. No es lo mío. Xochis está pensando, no piensen que el podcast paró. Porque es al revés. Yo le busco el ángulo a los negocios. Ok. En el sentido de que yo digo, bueno, pues fíjate, quizás si lo hago por aquí o por aquí, por aquí, pueda funcionar. O sea, no le veo el negativo. Negocios así que he tratado y paré. Paré a tiempo, por ejemplo, en la comida. Negocio de comida. Restaurante, trataste de meterle a un restaurante. Sí. Negocio de comida, como que jugué con la idea, pero cuando de momento los mismos, la misma gente de la industria te dice, Chalo, pero es que si tú no estás ahí todo el tiempo, te roban el vivir. Sí. Ok, gracias. Yo creo que meten en el negocio de la comida, yo estoy ahora en uno, pero creo que meten un montón, meten miedo de más también. Obviamente depende de la situación que estés, ¿verdad? Yo estoy ahora mismo en una ruta buena y gracias a Dios una ruta de chinchorreo y está en el medio y la gente pasa y hay un público ahí. Una ruta pecaminosa en estos días. Exacto. Que no vamos a entrar mucho en ese tema. Pero tenemos las sillas separadas ahora mismo y limitadas. Sí, pero eventualmente cuando las cosas mejoren. Exacto. Pero yo creo que meten, tiran un cuco bien grande, la cosa es que es una inversión bien grande y tienes que estar dispuesto a perderla también. Meten el cuco, pero en el sentido de que tú sabes que los sitios pegan hoy y de momento abren uno más abajo y se te va la gente. Seguro. Y tú dices, pero ¿qué pasó? Estoy haciendo lo mismo. Pero puede pasar en cualquier negocio. Puedes tener una compañía de electricidad y te abre uno al lado más barato y te es que la base. Y de plomería. Y de plomería o de lo que sea. Y de lo que sea. O un programa de televisión que nos produzcan en otro horario y la gente cambie la vista. Pero son riesgos, ¿verdad? Y yo creo que es la situación también. Yo trato de ver el riesgo. Si no es mucho o lo que sea. Por eso, pues tú eres como yo, que le buscas el ángulo positivo. Buscarlo. ¿Qué negocio estás coqueteando en entrar? No, no. Yo estoy sobreviviendo. Tú estás sobreviviendo. Sobreviviendo con lo que tengo. Ok. Ya tú no vas a meter a más nada. No, 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 no. Yo estoy sobreviviendo con el remix, con Pégate. No pienso hacer más propuestas porque es como que... Eso es tirar al aire, hablarle al aire. Seguir con lo que tenemos. Y teníamos muchas cosas. Ahora teníamos lo del show de los Gamas que lo tuvimos que cancelar. Ah, lo cancelaron. Sí, por la... Sí, sí, por el revolucionario. La orden ejecutiva, pues, tú sabes, con toda la gente que iba a ver allí. Entre técnico, músico, elenco, ya hay nada más y vamos a violar la orden ejecutiva. Hacer teatro ahora mismo está bien difícil y es triste para la gente que nada más vive. Ahora y en muchos años, unos cuantos años. ¿Tú crees que esto se va a extender más de un año, este revolucionario de los teatros y que tengan capacidad a mitad y eso? Hasta que no venga una cura o una vacuna que le dé 100% confianza al público a volver de nuevo a la vida que he llevado. Es difícil. Sunshine, sé que, ¿verdad? Tú has dicho que te vas retirado de la televisión mil veces, que nos hemos despedido de ti tres veces en el programa, que vas a retirarte. ¿De veras? No, pero me retiré. Yo no estoy ya... Pero no estás. ¿Pero tú regresarías o no? Sí es otra cosa. Ok. Sí es otra cosa. Hacer el sketch y eso, pues, no sé. Pero, no sé, quizás un talk show o un sitcom. ¿Tú sabes algo así? Tú sigues trabajando detrás de las cámaras. Ah, claro. Tú tienes algún plan de salida, como que, ok, ya a esta edad no quiero ni escribir ni quiero hacer nada, porque tú te jodes escribiendo los libretos de nosotros todavía y estás pendiente y estás dirigiéndolos. Sí, sí, sí. ¿A qué edad te quieres...? ¿Tienes alguna edad o no? No, yo voy a seguir trabajando hasta que me muera. Hasta que te muera. Sí. Y en el sentido económico... Lo que pasa es que uno quiere variar. Ok. Hacer cosas diferentes. Pero seguir trabajando. Ahora con lo del cine, también yo estoy estoqueado con chonas, porque, pues, nadie quiere trabajar bajo estas condiciones. Aparte que el toque de chena... De queda. El toque de queda, el 60% de chona es de noche. Ajá. O sea que estoy frito. Y dentro de esa industria del cine en Puerto Rico, que has hecho varias cosas, ¿es un negocio lucrativo o uno lo hace para hacer algo diferente o probar algo diferente? Pues mira, yo creo que lo que ustedes hicieron con el proyecto de los dominriqueños, yo creo que eso rompió un poco el misticismo que había con el cine. Sí. Porque era un cine más popular. Exacto. Que antes se hacía un cine un poquito más upscale, más este... Sí, más comemiela, más fine arts, más... No, no, no quise ese comemiela. No, no. Es el fine arts, todavía. Pero, sin embargo, ese tipo de cine que es hacia donde yo voy con lo de chona, que es un cine más popular, yo creo que sí puede... Puede funcionar. Puede funcionar muy bien. Si estuviésemos en las condiciones 100% del cine, que puede la gente entrar, porque ahora mismo no puede vender la película aunque la tuviese. No, 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 no. Esos son otros 20. Ahí estamos bien, bien chavos. Pero ahí, o sea, tú puedes vivir quizás de una película o una película cada dos años. ¿Eso se puede hacer? ¿Alguien que se dedique a eso? No, conseguir, conseguir este, bueno, este inversionista que puedan sacar su inversión y yo creo que sí van a... Que se puede. Que se puede. Oye, en Santo Domingo, esta historia es increíble. Cuando a mí me dijeron que, ahora no recuerdo el nombre de la película dominicana, que tenía más taquilla que Batman Begins. ¡Wow! O sea, que la fila era para entrar esa película local versus Batman. Yo dije, algún día Puerto Rico será. Va a llegar. Santo Domingo, supuestamente, yo no sé, no he ido a esa parte, pero dicen que tienen un estudio en el agua para grabar escenas de agua. Sí, 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 sí. Que eso es algo bien complicado, o sea, eso es algo complejo hacer un estudio para... Bueno, PJ, PJ se ha mudado prácticamente para Santo Domingo. Para Santo Domingo. Porque tiene... De tanta la producción que hay allá. PJ Gaffer, que es una compañía que se dedica a... Tiene luces, cámaras de las mejores de Puerto Rico para grabar cine. Y vienen compañías de afuera y... ¿Verdad? Para usar el equipo de... Sí, sí, sí. Eh, Sunshine, ya estamos... Ven acá, esto dura más que el de Chente. No, ahora estamos en la última. Porque el de Chente yo casi pido un break de almuerzo. Vamos ahora, quedan dos cositas más. Ah, ok. Esta es la última pregunta. Estás cambiándote a las redes, ¿verdad? Estás dándole a las redes ahora mismo. Sí, sí. Estás dándole a YouTube, haciendo entrevistas. Bueno, está el canal, el Tocino.tv. Que se le va muy bien. ¿Por qué viene la movida? Sé que estamos moviéndonos para eso, pero le encuentra un futuro a eso. Sí, no, definitivamente. Y antes no tenía el tiempo. Ok. Porque entre escribir libretos, estar pendiente al programa y radio, yo tenía prácticamente todo el día copado. Y entonces, la presión que uno tiene, tú no sabes la presión que uno tiene para los libretos del programa. No es el que pasó, es qué voy a hacer la semana que viene. Exacto. Y no es fácil, no es fácil. Exacto. Pero no, ahora ya tengo más tiempo. Desde el... Es más, desde que empezó la cuarentena. Ajá. Ahí fue que yo empecé a cogerle el gustito a las redes. A las redes. Y eso, y a trabajar bien las redes. Ajá. Y ahí es que he estado ya... Nítido. No es que tienes que estar ahí. No soy tan adicto como tú, pero estoy camino. Está camino. Tienes el podcast. De hecho, si quieres promocionar tus redes para que la gente lo busque, el tocino.tv, que tiene los programas viejos. El tocino.tv, desde Sunshine Café a Club Sunshine. Más, ahora tenemos el nuevo programa que empieza la segunda temporada de Stand Up Boricua. Exacto. Que es entrevistando a diferentes comediantes de stand up. Ahí busquen los Stand Up Boricua. Ahí me entrevistaron a mí también, así que si quieren ver mi entrevista que me hicieron del stand up. Y perdóname, fue uno de los que más han hiteado. Ajá, pues tengo que... Sí, sí, sí. Tengo que darle, tengo que darle. Chequéenselo. Stand Up Boricua. Sunshine, un último mensaje que le puedes dar a la gente que quiere emprender en negocio. Obviamente tú has hecho un montón de negocios. Has tratado de hacer negocios, algunos no te han funcionado. Esa gente que está quizás cómoda con un trabajo de 8 a 5 y no están ganando lo que quieren y no se atreven y no sacan los cojones para hacer algo porque no pueden quizás o no tienen la fuerza para hacerlo. ¿Qué le aconsejas a la gente? Mira, esto... Yo veo esto como los sketches que nosotros hacemos. Cuando el personaje de Boris que hace Alejandro empezó, era nada más un chispitito. Exacto. Y poco a poco fuimos agrandándolo, agrandándolo y agrandándolo hasta que el personaje de Boris ya tenía un segmento completo y aguantaba la fuerza. Pues así yo creo que nosotros debemos hacer con los negocios. Uno puede empezar quizás en el fin de semana, en tu tiempo libre, poco a poco vas probando. Cuando ya tú veas que ese segundo trabajo tiene la misma fuerza que el primero que tú tenías, ahí es que tú haces la transición y haces un fade out del otro y sigues con este. Pero ojo, no es que te quedes con este, es que una vez tengas este aquí, entonces vayas elaborando otro al lado de acá. Y así uno sigue creciendo la cadena. Exactamente. Y nunca te vas a aburrir. Así es. Así es. Sí, porque nosotros no tenemos un trabajo común de la gente que trabaja de lunes a viernes en un mismo sitio. Yo nunca he trabajado así de lunes a viernes con tantas horas, ocho horas diarias. Yo no me veo haciéndolo, o sea, no puedo hacerlo porque me aburro. Pero todo el mundo puede hacerlo poco a poco. Ese trabajo fijo, ve cogiendo ese ingreso y en vez de gastarlo en una tenis de 300 pesos, guárdalo y lo vas invirtiendo, ¿verdad? En tu sueño, en lo que realmente te haga feliz. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros tendemos a estar en el comfort zone y, ay, no, pero deja eso. Si, total, yo voy dos semanas a Disney y ya con eso yo me... No, no, no. Así es. Bueno, Sunshine, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Quieres que te partez? Bueno, gracias, Emela. Gracias por estar aquí. Gracias por todo lo que haces por Puerto Rico. Ah, espérate, la pregunta más importante. ¿Qué? ¿Tú me ponchas el ticket o...? Yo voy a pagar el parking tranquilo. Nos vemos en el próximo episodio del Embarre. Él no se supone que te dé el ticket. A mí gracias. Gracias.